Contar en la historia de una buena persona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario bailo, bailo y si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve y la Chona se mueve Ella baila de todo, no se vea en su trote Contar en la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario bailo, bailo y si se compra una botella Diario bailo, bailo y si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita La mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve a que voz que le toque Ella baila de todo, no se vea en su trote Y la Chona se mueve y la gente le grita La mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve a que voz que le toque Ella baila de todo, no se vea en su trote